Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un haul de diciembre, pero más que todo fueron mis regalos de navidad. Así que si les da curiosidad, ¿qué regalitos me dieron por ahí? Sigan mirando. Bueno, a pesar de que este es un video prácticamente de regalos, voy a empezar con la única compra que hice el mes de diciembre. Y fue este cosito de aquí, se va a mostrar, que bueno, técnicamente es un aparatico, un soporte para colocar la plancha en la mesa para no quemar los muebles o yo que tengo un vidrio, me da miedo como que el vidrio explote, no sé, soy como muy caótica. Y bueno, compré este de aquí, vino en su cajita y todo, y también tiene como unos chuponcitos y le puedes meter un ramplug y colocarlo a la pared así, por si quieres. Y bueno, es de la marca Alicé Professional Tools y bueno, soporte de plancha. Esto lo compré en una tienda de Inchacao que se llama Electrosonic, creo, no sé, quedó en una esquina y me costó como 66 bolívares, algo así súper económico, así como que llévate 10, aunque nunca lo vayas a usar, algo así. Ahora sí, en la parte de regalos de navidad, voy a empezar con el regalo de mi papá o más bien del esposo de mi papá, por ahí va la cosa. Y bueno, fue esta bolsa de aquí, que le dicen clutch, es sintética, es como de, 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 de plástico, no sé. Y pues, pues está bien, no sé, me lo imaginé así como para ir a la playa y poner las cosas que no quieres que se te mojen de la playa. Porque eso de ir a la calle con un bolso así agarrado, en Caracas no, o sea, tendría que ir así. Y cubriéndome toda la gente y todos los motorizados. Pero está bien, dice que es de María Beatriz, de 1980. Sí, dice María Beatriz, creo que esto lo compran en, en el tijerazo o algo así. Y está bien para la playa, como les dije, pero para ir al día a día por ahí, no. De parte de Noelia, que es una amiga que tengo por ahí, me regaló esta máscara de pestañas de Jambal, que la tengo puesta hoy en los ojos. Dice que es infalible, maquillaje protector de para pestañas Waterproof Mascara. Y es negro. Malandro está haciendo mucho escándalo. Si escuchan el perrito, el perrito se llama Malandro. Normal pues. Y bueno, es una máscara de pestañas Waterproof, como todas las máscaras que vienen por catálogo de Jambal. Y es bien bonita, el aplicador es muy sencillo, muy básico. Y lo probé hoy, así que vamos a ver qué tal me va. Aunque por lo general a mí con las máscaras de pestañas me van genial, porque tengo las pestañas largas. No las tengo muy topidas, pero bueno, tampoco todo podía ser perfecto. De parte de mi tío, mi tío Raúl, me regaló esta camisa de aquí que dice... Bamboo Company Vietnam. Y es de Bamboo Company. Es una camiseta así sencilla, roja. Bueno, vino tinto, porque roja no me lo hubiera regalado. Lo que me extrañó de esta camisa es que dice que es talla M. Y eso me asusta, porque yo soy XS. Y yo cuando vi la talla M, yo berro, me va a quedar gigante. Cuando me la puse me quedó perfecta. De hecho, hasta un pelín ajustadita aquí en los hombros, en la barriguita, así sueltica normal. Y tenía razón lo que decía Fashion Geekstaz a Hamira, de que las tallas chinas son chiquitas. Entonces, si soy talla M, en Vietnam, no me quieren imaginar cuál es la que es. Pero bueno. Ah, y él también me trajo mi cereal favorito, que es Choco Crispy, pero la versión original que es de arroz inflado con chocolate. Que aquí en Venezuela, no sé por qué lo dejaron de traer y ahora traen otras versiones que saben horribles. No, es el mismo. Pero, se las mostraría, pero ya me jarté mis dos bolsas gigantes. Cosas que uno le pide a la gente que vive en el extranjero, ¿no? Antes uno le pedía regalos, ahorita uno le pide desodorante, cereal, medicina, papel toalé. Bueno. De parte de mi abuela me regaló esta camisa manga larga de rayas moradas. Está bien para, no sé, esta época nada más que hace medio frío. Cuando vas al Ávila, al Junquito, nunca he ido al Junquito. Cuando has ido a la Colón de Tobar, tampoco he ido a la Colón de Tobar. Pero esas cosas donde uno dice, bueno, ok, hace frío. Es de pronto. Sí, me di cuenta que era pronto. Y esta sí es ese. Pero, sin embargo, a pesar de que es ese, las mangas me quedan como largas. Pero me gusta. Y también me regaló un monedero que dice Berlín. Que me gusta bastante, pero me lo regaló full de monedas. De monedas. Todavía no las he gastado todas. Me regaló monedas nacionales que ya no las usa. Y yo tampoco sé en qué caramba gastarme eso. Entonces estaba pagando todo con moneditas. Y también me dieron monedas que sí de Vietnam. De esas monedas extranjeras que yo colecciono. Que me las regaló mi tío. Y bueno, chicas. Técnicamente este fue todo, todo, todos mis regalos de Navidad. Este año fue bastante difícil. Pero realmente me siento satisfecha con mis regalos. Tampoco es que digo, hola, Navidad, regalos. No importa. Quiero que me comenten aquí abajo en la caja de comentarios. Valga la redundancia. ¿Cuáles fueron sus regalos de este año de reyes? Porque sé que en España hacen reyes. Aquí no. Pero bueno, todo eso. Les mando un beso gigante. Y no se les olvide suscribirse aquí en las esquinas del canal. Y darle me gusta si te gustó el video. Chau.